Hola a todos, amigos, vamos a elaborar esta sencilla flor en papel crepe, es una idea muy fácil de realizar, espero que ustedes la pongan en práctica, ahora vamos con el paso a paso del video. Los materiales que voy a utilizar para elaborar esta flor son papel crepe en dos tonos, un círculo de cartón, un círculo de cartulina, tijeras y silicona caliente. Bueno, lo primero que voy a hacer es pegar la cartulina en el cartón, voy a poner silicona aquí en el rededor de este cartón y lo voy a pegar en esta cartulina, queda de esta forma. Bueno, luego cortar un trozo más o menos de unos 60 cm de largo del papel crepe, lo voy a doblar de esta manera y luego voy a cortar más o menos tres partes iguales, yo no voy a medir, lo voy a hacer hacia cálculo, voy a intentar que me queden igualados, aquí ya tengo el primero, más o menos igual a este voy a cortar el segundo, que vendrá más o menos aquí. Aquí ya tengo el trozo de papel crepe cortado, ahora lo voy a igualar, voy a doblarlo en la mitad, voy a volver a doblar por la mitad, doblo nuevamente por la mitad y aquí vuelvo a doblar por la mitad. Vamos a igualarlo, y luego que ya tengo estos dobleces, entonces voy a abrirlo aquí en estas partes, no lo voy a abrir hasta abajo, dejo más o menos 4 cm sin cortar, pero voy a abrir todos los laterales. Ya tengo este lateral cortado, vamos a cortar este otro lateral. Hago el mismo procedimiento, corto aquí y cuando ya lo tengo cortado entonces voy a retirar como estas puntitas, luego voy a hacer un corte aquí, como si estuviese cortando picos o triángulos, aquí ya lo tengo cortado, vuelvo a sacar aquí otro trocito, aquí voy a sacar otro trocito, otro triángulo, también lo bajo aquí, aquí en esta parte corto un trozo más, que es este, vuelvo a hacer otro corte aquí en pico, bajo, más o menos aquí 4 cm, dejo sin cortar, y aquí en esta parte voy a cortar como otro piquito, que me quede aquí en pico, que no me quede así recto, queda así. Luego puedo abrir, estos cortes me deben quedar de esta forma, ahora voy a coger punta con punta y lo voy a recoger, hago esto, y lo punto, luego voy a empezar a retorcerlo, lo retuerzo, hacia el mismo lado, luego al contrario, aquí podemos retorcer cuantas veces nosotros queramos, después voy a abrirlo, voy a estirarlo un poco en esta parte, hago esta forma, este papel es elástico, o sea que me da esta ventaja de poder estirar, y aquí pues tengo ya el papel estirado. Seguidamente voy a hacer lo mismo con las otras dos tiras. Gracias. Bueno, yo he cortado el círculo de cartulina un poco más grande para poder forrar esta parte y que no se me vea el cartón. Ahora ya tengo todos los pétalos formados, voy a empezar a pegar. Entonces pongo un poco de silicón aquí en esta parte y voy a pegar. Voy a empezar a pegar por la parte que he estirado, por esta. Entonces voy a poner aquí, voy a recogerla, que me quede bien recogida, vamos haciendo esto, ponemos la silicona y recogemos el papel crepé. Vamos poniendo silicona y vamos recogiendo el papel crepé, que me quede muy bien recogido. Luego lo presionamos para que se pegue. Vamos a hacer lo mismo aquí, pongo más silicona y vuelvo a recoger el papel. Lo hago rápido, para que la silicona no se me seque y después lo voy a presionar. Y aquí pues igual, pongo silicona, recojo el papel crepé y lo pego. Ahora voy a continuar Gracias. Gracias. Y aquí pues nos queda de esta forma. Yo estas de adentro pues las he hecho un poco más pequeñas, pero igual es el procedimiento, es el mismo. Ahora voy a hacer la parte central. Para la parte central, yo he utilizado un papel crepé un poco más delgado. Creo que este papel es el que me dicen algunas de mis seguidoras, que es el que encuentran. Este papel es muy diferente a este. Este es un papel crepé muy fino, que normalmente si es el que se va encontrando, y este es un papel crepé que es mucho más grueso. Este papel es el que se puede estirar, es un papel para flores. Pero igual se puede encontrar. Este papel normalmente viene de China. Este papel se puede estirar, si ustedes ven también lo puedo estirar un poco, pero no tanto como este. Entonces siempre para trabajar flores vamos a necesitar un papel crepé grueso. Y aquí pues el mismo procedimiento que hice anteriormente. Ya con mucho cuidado, porque este papel pues no es tan fuerte como el otro. No se puede trabajar tan fácil como el otro. Y para hacer este centro es muy sencillo. Yo voy a poner silicona aquí en esta parte y voy a empezar a pegar. Voy a empezar a girar. Igual que como hemos trabajado los centros de cartulina. El mismo procedimiento. Pongo la silicona, voy pegando. Aquí pues a más cantidad de papel mejor me va a quedar el centro. Vamos anexando plieguitos. Si no quiero pegarlo con silicona, lo quiero pegar con cola, también. Bueno, yo voy a continuar pegando este papel en esta forma. Bueno, aquí ya he formado el centro de la flor. Él me va a quedar de esta forma. Ya puedo pegarlo aquí en esta parte. Bueno amigos, este es el resultado final de la sencilla elaboración de esta flor en papel crepé. Es una idea más de las que venimos elaborando. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Que le den me gusta a mis vídeos, lo compartan en sus redes sociales y se suscriban a mi canal. Muy importante, no olviden compartirme sus proyectos a través de Facebook, crear y decorar. También pueden seguirme en Instagram, crear y decorar. Nos vemos en un próximo vídeo.